Pon tu pensamiento en mí, verás que en ese momento mi fuerza de pensamiento de ejercer el bien sobre mí. Volta a la tabalera, cocina que se pasó, se dos vende con pimienta, pero su prueba se come con acudar dulzura, conquista sobre el ojo, bailemos todos cantando, tanta madera, otra se pasó. Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina, a que no adivinas lo que viene arriba, a que no adivinas lo que viene abajo, a que tú no me adivinas cómo viene la cantina, a que tú no me adivinas dónde está el pasado. Hoy se cumple 21 días, que no me doy un trago, por ganar una portilla, si no es así, no pago. El problema es con mi tía, que se creyó muy astuta, pensó que me mandaría, pero quedó payuta. Parvamián, no comprendes que te adoro, eres tú, parte de mi vida. Si mi amor lo eres y quisiera que tú fueras comprensible No dudarás nunca más de mí No tengo la culpa de ser como soy No quiero que sufras Pues no hay razón de dudar si has tonta No te enfades, te deprimes al saber que dudas de mí Te dudas de mí Te dudas de mí No tengo la culpa de ser como soy Y entre la carne a la dulzura y el sabor Es tan cubano como el tabaco y el ron Con el jugo de Cuba su carama es la moción Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida Mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca De pequeña y bonita Y tiene unos ojos que saben mirarme Con ronda pasión Para gozar, bailar suavito A mi intención es sabrosito Para gozar, bailar suavito A mi intención es sabrosito Una discusión había Entre gente bailadora Sobre la vida mejor De los ritmos que hay ahora ¿Por qué no vienes? Si tú sabes que te quiero ¿Por qué no vienes? Si mi vida es para ti Yo no puedo sufrir por más tiempo Esta triste condena Si no vienes, mi amor Yo sé que será de mí Es tan triste Es tan triste vivir sin caricia Sin una ilusión Y de lo que tan solo en tres sombras Me siento bonito No te juro que haré lo que quieras Con tal de que vuelvas Porque sin tus besos Y sin tus caricias No puedo vivir Te gusta mucho carona El son de altura Con sabrosura Bailando a sola Muevecito Muevecito Nace en mi Cuba la cuera En Oriente las maracas Y en el mundo se destaca Su rebombar que me inspira Y en el mundo se destaca Su rebombar que me inspira Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la cuida Se le abre un bollito La tripa se salta Y se deja secar Y por el hoyito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rapa un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así resuena más Mira Que sabrosura Que sabrosura está Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la cuida Se coge la cuida Se le abre un bollito La tripa se saca Y se deja secar Y por el hoyito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rapa un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así resuena más Mira Que sabrosura está Cómo se hacen las maracas Cómo se hacen las maracas Gracias.